Matthew Roderick comparte protagonismo con estrellas que no conocías. Virgil, Spike, Ethan, Goliath. Así que yo soy el nuevo rey de los monos. Capaces como tú de sentir la emoción, el miedo, la ternura. Son lo más parecido al hombre, sincero. Incapaces de entender que un proyecto militar sea más importante que sus propias vidas. Someten a los monos a la radioactividad para ver cuánto tiempo resisten hasta que mueren. Decididos a boicotear el proyecto X. No saben ya todo lo que necesitan. ¡Garre! ¡Basta! ¿Cuántos más tenemos que matar? ¡Garre! Tú no puedes hacer nada por evitarlo. Estos son las fuerzas aéreas. Proyecto X. Mañana por la tarde en la primera.